Hoy aquí en las noticias tecnológicas te voy a comentar todo esto como por ejemplo cómo va a ser el nuevo iPhone SE, verá la luz dentro de poco, pues quédate que te lo comento en este vídeo también qué va a llevar a nivel de cámaras, cómo va a ser el posible Xiaomi 12 Ultra, una auténtica bestia de la gama alta y también cómo sería, cómo parece que va a ser el diseño del Samsung Galaxy S22 y seguramente esto último pues no te sorprenda o no te deje indiferente y por último una nueva función que va a implementar en WhatsApp, si lo quieres conocer todo, quédate que comenzamos Venga que comienzo con WhatsApp, normalmente le digo WhatsApp a esta aplicación con esta nueva función, ya sabemos que es una de las aplicaciones más usadas por el mundo lógicamente a nivel de mensajería instantánea, la hora más popular junto con Telegram aunque Telegram todavía está un poquito por debajo, aunque cada vez le va ganando algo de derreno y aquí veis que va a recibir una nueva función, básicamente será de reacciones a mensajes y esto parece ser que vendrá dentro de poquito, o sea que te puedes mandar un mensaje y la otra persona te puede reaccionar de alguna forma ya sabemos que esta aplicación pues constantemente está trabajando, progresando en actualizarla para darnos nuevas características, funciones, más emoticonos, muchísimas opciones y ahora tenemos esa reacción a los mensajes que esto se ha filtrado a través del medio WAP o WWA Beta Info o algo así, no sé cómo se leerá y de acuerdo con esto, en su publicación, la más reciente versión beta de la aplicación para iOS deja claro que pronto estaría llegando esta nueva función de reacción en mensajes de WhatsApp esta publicación también reveló una captura de pantalla que muestra una opción de notificaciones para las reacciones a los mensajes que está presente en el menú de la configuración de la última versión 22.2.72 de WhatsApp en iOS aquí también tenemos que todo esto se pueda hacer similar a las funciones de reacción que se encuentran en aplicaciones como tiene actualmente Instagram y Facebook y también, lógicamente, propiedad del conglomerado social de Mark Zuckerberg lo veo una buena noticia, así que es verdad que no es algo que nos venga a sorprender demasiado pero por lo menos en WhatsApp puede implementar esta nueva característica y no sé si la esperabas, te da igual o no te da igual, me puedes dejar tu opinión aquí debajo y ahora sí, me meto ya con los móviles, quiero comenzar con el diseño del Samsung Galaxy S22 que me recuerda a alguno, pues sí, lógicamente, al Samsung Galaxy S21 Fan Edition al menos en la parte posterior que próximamente, en los días siguientes, veréis la review completa aquí en el canal aunque también tenéis el unboxing que os dejo por aquí arriba del vídeo la fuente de filtración es el informante Isa Agarwal que ha aparecido por aquí por el canal varias veces a nivel de filtraciones en su cuenta oficial de Twitter y podemos ver la parte trasera con esa triple cámara imagino que serán las 3 de 12 megapísteres no parece que saca mucho del chasis el mismo diseño que tiene el S21 Fan Edition igual que el flash LED, que estoy mirando aquí que tiene también el flash LED y efectivamente lo tiene en el mismo sitio y la parte frontal con los biseles muy aprovechados parece que los biseles son algo más gorditos, me da sensación, aunque es un render a diferencia del S21 Fan Edition, creo que está más recortado en este S21 Fan Edition y la frontal, la cámara frontal justamente perforada en el centro de la pantalla con el lector de web también ubicado debajo de la pantalla parece que tenemos un sensor de 50 megapíxeles con esta tecnología Adaptative Pixel para mejorar el rendimiento de las fotografías y de los vídeos y un brillo máximo de casi 1.800 nits 4.500 mAh con carga rápida bueno, esto para Samsung es carga hiper rápida del espacio 45W, esto ya no me lo creo tanto porque siempre suelen poner entre 20-25W, habrá que verlo y la batería de 4.500 mAh ya se me antoja un poco justo para mi uso en este S21 Fan Edition, veremos a ver en este Samsung S22 Plus a ver qué tal es la batería, pero ya os digo que lo ideal en estos tiempos es que al menos monten baterías de 5.000 mAh imagino que se podrá dejar caer, ver o antes o durante este Mobile World Congress del año 2022 otro móvil al que le tengo mucho hype ha aparecido también en algún vídeo de noticias es el Xiaomi 12 Ultra más noticias, más cositas de cómo va a ser la cámara y aquí en esta fotografía, aparte de ver la funda que es así una línea curvada dentro de la parte trasera como la parte frontal un móvil bastante redondito y también bastante largo parece ser, panorámico con la cámara frontal justamente perforada en el centro y ese circulazo con cuatro cámaras y otros sensores que imagino que será pues un enfoque láser el flash de LED, aquí vemos ese módulo de la cámara que decía anteriormente que sale bastante, ese círculo gigante con los sensores también firmada por Leica tenemos un infrarrojos, doble altavoz, son renders el sonido, el altavoz firmado por Harman Cardon y donde unos móviles de gama alta este año 2022 ya llegan con un zoom óptico como el OnePlus 10 Pro 3.3 aumentos este va a llegar con un poquito más de alcance de forma óptica hasta los 5 aumentos ¿te gusta más de 5, de 3.3? ¿cuál es el zoom óptico que más te gusta? oye, también me interesa saberlo aquí debajo en los comentarios tu opinión y aparte de eso, otras características pantalla AMOLED Quad HD Plus 6.6 pulgadas 120 Hz imaginamos en cuanto a frecuencia de pantalla el Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm con carga rápida de 120W carga en alámbrica y la batería se rumorea que puede llegar también al igual que el Samsung S22 Plus entre 4.500 y 5.000 mAh para que tengamos batería de sobra durante todo el día el precio pues no lo sé, sinceramente pero quizás de forma internacional pueda llegar alrededor de los 1.000 dólares ojalá bajar el precio pero este 2022 parece que los móviles van a subir como ya sabéis algo de precio y el último móvil del que voy a hablar pues del iPhone SE vamos a ver el posible diseño que puede tener y es que aquí lo tenemos el iPhone SE 3 iPhone SE 2022 su nuevo diseño se filtra también en renders renders son fotografías que hace pues la gente aproximado a lo que se va filtrando por internet no son diseños finales o oficiales luego más adelante sí que vienen los renders oficiales los de press de todo esto pero de momento son así renders que se ha filtrado a través del medio 10Tech Review que ya lo estaba leyendo mal con el informante XLeak 7 entonces nos muestran estos nuevos SE 3 que van a conservar lógicamente el diseño de la saga por así decirlo de este modelo que va a ser compacto líneas redondeadas metal, cristal una cámara que me parecería extraño que este no viniera con doble cámara al menos yo creo que vendrá con doble o con triple cámara a lo mejor y en cuanto a la pantalla nos encontraríamos un modelo de 5,69 pulgadas integraría en el notch el Face ID un notch que parece que va a ser también igual de grande con los márgenes y pues así al estilo del iPhone XR que ya conocemos anteriormente hace ya unos dos o tres años también va a estar impulsado en principio por el A14 Bionic o el A15 y vendrá con soporte por supuesto para 5G faltaría ver también cuando se lanza si este o para el próximo he leído alguna noticia también que puede ser para el próximo yo creo que se lanzará durante todo este 2022 depende de esa escasez mundial a nivel de componentes pero bueno hasta aquí las noticias como siempre gracias a Gear León tenéis muchas más en la página web del canal en elrincondechina.com igualmente os dejo los enlaces a estas cuatro noticias debajo de este vídeo y también tienes la aplicación para el móvil en este caso para Android del Rincón de China lo puedes bajar y así no te pierdes nada ni las noticias ni los vídeos ni las ofertas del canal de Telegram y por supuesto tampoco los podcasts del Rincón de China que además puedes oír en las principales plataformas de audios y nada más espero que te haya gustado el vídeo que pases un buen fin de semana o lo que queda y si aún no estás suscrito al canal pues ya que esperas suscríbete activa la campanita y te espero en el próximo que probablemente sea mañana hasta luego